Estamos en Londres, de camino a Southampton para nuestro crucero Disney. Y es que Londres no tiene puerto de crucero propio y hay que viajar más al sur, que es donde está situado el puerto desde el que parte el crucero. Hemos salido de nuestro hotel y nos dirigimos hacia la estación de trenes de Waterloo en Londres para coger un tren hasta Southampton. Realmente no me podéis escuchar porque estoy... están dando anuncios. Estamos en la estación de Waterloo y aquí en la estación de Waterloo es donde vamos a coger el tren para ir hasta Southampton. ¿Por qué el tren? Pues porque era una opción más barata y además cogiéndolo con tiempo, era mucho más barata la opción que ir en transporte de Disney, por ejemplo, transporte privado o algo así. Esta es la estación y es muy importante estar pendientes de los carteles que nos indican a dónde tenemos que ir. Toda esta parte son las distintas entradas y cada una tiene un número por la que entrar a tu andén. Es una especie de entrada como la del metro en la que hay que pasar tu ticket impreso o digital y se abre la puerta, entonces después te diriges hacia tu andén, pero es importante entrar por la zona de números asignada. Esta es la estación de Southampton, no puedo grabar mucho porque estamos pendientes, nos han cambiado el tren, nos lo han cambiado la hora, por eso hay que cogerlo con tiempo también. Y, ¿qué iba a decir más? Pues eso, que estamos aquí esperando para irnos al barco, a Disney Cruise Line, al Disney Dream, que sale del Southampton. Aquí estamos ya dispuestos para el Disney Cruise Line, sale al revés, me da un coraje que salga al revés. Pero bueno, estamos esperando a que nos digan la plataforma, ya la han dicho, así que nos vamos. Una vez que te encuentras en el andén, solo es necesario esperar a que se abran las puertas del tren y subir al vagón que quieras ya que no hay ningún tipo de número ni asiento asignado, colocar tus maletas en un sitio y sentarte y esperar a llegar a tu destino. Hola, aquí estamos en el tren que va de Londres a Southampton para coger el barco, el Disney Dream, el Disney Cruise Line, de Disney Cruise Line, por partes. Ha salido de la estación de Waterloo en Londres. Nos habían cambiado el horario porque este era un tren directo a Southampton, tardaba una hora y media y nos han cambiado el horario porque han tenido una serie de manifestaciones o de huelgas y nos han cambiado el horario de tren. Además, dura un poco más porque hace más paradas. Yo creo que es para la gente que no ha podido hacer viajes por las huelgas para que utilicen este tren para ir. Entonces, nos salía a la nueve y media, nos han cambiado a nueve, así que si coges el tren tenéis que estar muy pendiente de eso, aunque en teoría si no hay huelgas ni nada, pues no tiene por qué cambiarlo. Y hemos ido del hotel a... Tenemos dos maneras de ir del hotel a la estación de Waterloo, que es de donde sale el tren para ir a Southampton para coger el barco. Bueno, se podía ir en tres maneras, en metro, en autobús, o la que hemos cogido nosotros al final, porque íbamos un poco más así de tiempo para llegar antes el Uber. El autobús en realidad no tarda tampoco mucho, porque tarda unos diez minutos, teníamos una parada justo al lado de nuestro hotel. Pero cuando hemos visto, había algunos retrasados y tardaban un poco más en llegar. Y luego íbamos con las maletas y no sabíamos si iba a ser un problema. ¿Qué más? La otra opción es el metro, pero había que cambiar de metro, era más rollo yendo con las maletas. Y entonces, para que fuera más cómodo, aunque es un poquito más caro, pues hemos cogido un Uber que nos ha costado unos catorce libras o así, que entonces nos han cogido la maleta, nos hemos montado y hemos llegado a la estación. En la estación hay que estar mirando a ver por qué puerta te toca entrar. En nuestro caso era de la doce a la diecinueve, al final ha sido la quince, el andén del que ha salido, la quince, no tienes asiento adjudicado. Con lo cual es escoger tu vagón, escoges tu asiento y ahí te sientes. No hay nada que te diga dónde te tienes que sentar. ¿Qué problema? Uno de los problemas que hemos visto, que íbamos con maletas, una de ellas grandes, iba con maletas grandes, no hay un sitio específico donde dejar la maleta como en España, como en los trenes de España. No hay un sitio donde sea más fácil dejar la maleta, más a mano, más cerca, para no tener que hacer mucha fuerza al subirla, sino que todas van arriba, arriba allí, hacia arriba. Entonces, las pequeñas es muy fácil, pero las otras es muy complicado. Entonces, al final, las hemos dejado en un asiento, porque también hay espacio para los, un espacio para el válido, para dejar bicicletas o eso, que hay en los trenes que para dejarlas hay en el suelo, entonces, ya ven, las que quepan en el suelo, no hay estanterías para dejar más. Entonces, es un poco incómodo eso. Primero, no tienes tu asiento. Segundo, no hay unas estanterías donde dejar maletas más grandes. Y tercero, cuando habíamos salido y ya habían dado un rato el tren, decían que iban a dividir el tren. Entonces, decíamos, no sabemos si estamos en el vagón correcto, no vaya a ser que nos dividan y nos manden a otro lado. Pero la división pasa después de la estación de Southampton y me voy a callar porque está hablando. Bueno, una cosita más. ¿Por qué hemos venido en tren? Bueno, hemos venido en tren porque a la hora de cogerlo, cuando ya pudimos coger y teníamos confirmado que teníamos días de vacaciones, bueno, todo el rollo, y pudimos coger el tren. Bueno, estuve mirando precios y resulta que la ida y vuelta desde Londres a Southampton, Southampton en Londres, nos salía más barato en conjunto todos los que venimos, nos salía más barato que sólo la ida de una persona con Disney de Londres a Southampton. Bueno, al barco. Nos salía más barato todo en conjunto, ida y vuelta que sólo un tramo para una persona hasta Southampton. Si es verdad que después hemos cogido el transporte con Disney desde la estación de Southampton hasta el barco porque resulta íbamos a coger un taxi, un Uber, pero intenté reservar y no te dejaba reservar. Entonces, a lo mejor, no hay problema, llegamos allí, se puede coger y a lo mejor es más barato. No lo sé. Posiblemente sea así. Pero resulta que intenté reservar, no se podía y opté por preguntar y el ida y vuelta con Disney no sé si salía unos 30 dólares creo, por persona, con lo cual cada tramo era 15. Entonces, entre eso que no dejaba reservar y nos habían cambiado la salida del barco porque el barco estaba saliendo de un sitio más cercano a la estación y el nuestro sale de un sitio más alejado de la estación. Entonces, al final optamos por el transporte con Disney así que llegaremos allí. Tenemos que poner en las maletas los tickets como los aviones para el Disney Dream y entonces allí nos cogerán la maleta supongo que ya la no lo sé si lo cogerán en el autobús y la llevar y ya no las veremos hasta que no estemos en el camarote o habrá que cogerlas del autobús porque conociendo alguna forma de funcionar de estos ingleses pues cualquier cosa. Entonces, no sé si la tenemos que coger del autobús y llevarla al barco y allí ya entregarla. Me callo otra vez. Bueno, no me callo, queda corto. Venga, toda la detaila. Vale, a ver si no se nos pasa la parada. Entonces, pues nada, pues eso. Hemos decidido el tren porque originalmente era una hora y media sin paradas, más rápido, más barato, aunque al final se lo ha estropeado por culpa de la huelga de trenes que además tenemos otra a la vuelta. Entonces, esperemos que no haya problemas porque también tenemos la vuelta con el tren hasta Londres. Si se ve quiero confirmaros que en la estación de tren podéis pedir un Uber tranquilamente, que llegan con la espera normal de un Uber. No hace falta tenerlo reservado desde antes porque yo pensaba que era mejor hacerlo así y que tendrían demasiada actividad debido al tanto crucero en el puerto. Otra de las cosas a tener en cuenta es que si contratáis el transporte de la estación hasta el crucero recordad que tenéis que salir a Landein que da acceso hasta la puerta principal de la estación. No vale cualquiera y en ese lugar habrá dos castmembers de Disney Cruise Line que os dirán dónde esperar y cuándo sale vuestro autobús. Ahí está el Disney Dream. Si lo tuviera que volver a hacer esta vez repetiría la ida al crucero en tren y luego allí tomar un Uber porque el ahorro es muy significativo. Pero a la vuelta y sobre todo si tenéis que ir para coger ya el avión es más cómodo que te coja Disney en el puerto y te deje en el aeropuerto ya que nuestra vuelta fue un poco caótica y muy cansada. El metro y tren sin aire acondicionado en verano es horrible. Una vez llegas al puerto tienes que bajarte del autobús coger tus maletas y ponerte en esta fila que es para dejar tus maletas y que después Disney Cruise Line os la deje en la puerta de tu habitación. Nosotros teníamos la entrada al barco pronto así que nos pudimos poner a la fila que era bastante larga aunque después vimos que se hacía aún mucho más larga. y después pudimos entrar directamente dentro. Esta es la gente que está esperando a que llegue el turno de su hora asignada de entrada así que si llegas antes solamente te tienes que poner en la fila de tu hora asignada. una vez dentro aunque la fila parece larga va bastante rápido ya que te van asignando el siguiente cast member libre para una simple revisión de los documentos. Una vez eso se pasa por las puertas de control y rayos X en la cual no se puede grabar. Y ahí estamos ya directamente para entrar al barco el Disney Dream vamos a entrar ahora de la fila ¡Suscríbete al canal!